El ministro de la Defensa, G.J. Vladimir Padrino López, suscribió el ascenso, por orden de Nicolás Maduro, de 112 nuevos coroneles de la Guardia Nacional Bolivariana, entre ellos dos relevantes funcionarios, a quien decenas de víctimas han señalado por su participación en la tortura, tratos crueles y violación de derechos humanos en la ADXIM. De número 1, Alexander Enrique Gran Cuarteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales, DAE, de la ADXIM y de Quinto, la antropóloga forense y subjefe de DAE, Nairobi o O'Connor Jackson. Tanto informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, como la misión de determinación de los hechos han registrado cientos de denuncias de víctimas y familiares por violación de DDHH, tratos crueles, torturas contra presos políticos en Venezuela, en instalaciones como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, CEDIN. Con las resoluciones 055705, 706 y 707, del 29 de junio de 2024, se efectúa el ascenso de 78 nuevos coroneles de comando, 33 coroneles técnicos y un coronel asimilado en la Guardia Nacional Bolivariana. Entre los ascendidos están los dos principales señalados como torturadores. El ascenso de Gran Cuarteaga se da el mismo día, 29 de junio, en que hace cinco años fue torturado y asesinado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo, uno de los casos en los que aparece señalado el nuevo coronel de la GNB.